Sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, que, 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 que sabor, que sabor, pero que sabor, que bailan las luces, Sabroso, para mi hermosa Omo, toda su familia Rosas, Martínez, toda la banda del virador, y el admirador número uno, Jesús Rosas, y toda la banda con quien, Luzo, Sabroso, un saludo, allá, a jeh, a jeh, son de los, un movimiento de ver y amor, suena la cuacharaca, dice, Un saludo para las lunas, esos brothers, hasta Nueva York, siempre como famosos, y están los, Sexy Boys, Sexy Boys, llegaron Sexy Boys, Mi compadre el Buda, dice, un éxito más, sabroso, o sea, oye famoso, mandame un saludo perro y un famosazo a todos los malditos cholos. Un, seis, siete, las choles son choles, choles, venimos a apoyar de corazón para el mixto y las muchachas, primos, el posillo, sacar el coquis, patachín, listo con quesos, para tu chistite, el lombra, y dándose la polla, y todos los seis, siete, padre, sabroso, y Dieguito TV. Toda la banda del guerrero, dice, un carcín, la voz de Rosa, un viaje en Nueva York, como dice, échale tambores, toda la banda, toda la, Rosa loca, 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 ya llegó mi banda seguidora desde los Agatlanes, toda la, M.D. 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 Bailando con la P.C.P.C.P.C.P.C.P.C.! Llegó la gran familia mexicana, esa noche llegando para el Cuenas. La correña, Zapocha, Huerta y Tonfierro. Con la Pucco, para Miclo. Pollo coreano, para el Pucca. Famosísimo Blaquito Ratapisky. Con ella, con Rivi, en Frachato. Con mi Ricky y toda la P.C.P.C.P.C.P.C.P.C.P.C.P.C. Con diez. ¡Dice! ¡Muchas sabor! Échale sabroso. Cumbia. ¡Muchas charas Mickey! De parte de la hormiga. Y toda la banda santo y huyón. Ellos son... Puro famoso a la verga con... Comenzar. Esta noche, hoy mañana siempre publicidades león, para Carlitos, el Chololita, llegó mi Mari Yolis, hoy y siempre con famosos, tus necesito sesenta y cinco amores, y aquí en Tulcino, el Carlitos, los Chancas, toda la zona del Estapa, los Estreicos, el Perú, las Bocas y Chuyito Calma, el Richaba con el Tosquichester Mañeco, que venía, falla así, el famoso Carlitos, producciones león, esta noche chicos de barrio, Agatlan y Tulcino, del Tola, y se le dieron la guitarra, y a Sabroso, Sabroso, que más así es, Cumbia, 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 de Agatlan venimos a Tulcino y regamos, toda la famosa M18, toda la banda PPA, siempre te apoyamos, el famoso Chiquis, son los Chico Nego Gato, Chemo Fantasco, concha solitario, regálale lluvia de famosazos, perros, y todos los Chico Poderosos, los Chico Nego Gato, 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 Nego G Buenas noches, Dulcino, desde Sochi salimos a Dulcino y llegamos, toda la Tueso, la familia mexicana, ya nos reportamos fracos Reyes Hopis, Chamaquí Julio Chicago, toda la barra con Guille, así. Echales abrazos, ya llegó mi banda seguidora, las que estuvieron ayer en Telcino, hoy en Dulcino, y van a estar en Boquerón, con el barrio Mediciario, toda la TPEA, siempre te seguiremos famosos, el 18, Chamaquí Chala Poncho, para el gato, el conejo solitario y el fantasma, Tipo, Chino, el Junker, Merito, Joven, Cuervo y Henry, el Calipa, la famosa güera, con Guille, dice, así, ya se va, ya llegaron vatos locos locos.